¿Por qué los coyotes cobran esas cantidades de dinero? ¿Si le está quedando bien o si no para tumbarle el trabajo y volverlo a hacer? Al primero que le tienen que dar es a la maña, luego a los que pasan, al coyote, al vigilante, al migra, migra de allá, migra de acá. Por ahí hablé con un coyote y me dijo, uy mijo, si yo me quedara con todo ese dinero. El levanto no se va a arriesgar a ir por 100, 200 o 300 dólares. Ahora tomen en cuenta a la maña, la maña cobra de mil para arriba. Por persona. Mil para la maña te quedan 8. Mil quinientos para el levantón te quedan cuánto? Seis quinientos, ¿no? No le va a pagar al guía, no le va a pagar al levantón, no le va a pagar a la migra, no le va a pagar a la guardia nacional, no le va a pagar a la maña, no va a pagar viáticos. Cuando me entregaron a mí con mi mamá, ella ni siquiera se bajó del carro. Se parquearon así iguales, el levantón con mi mamá. Es puro trabajo, donde quiera es puro trabajo, amigo. Nacimos pobres, ni modo que hacerle, ¿verdad? Hay que chingarle. La anda haciendo mi papá. Es una casita para juegos, para jugar, para su hijo. Alguien le vino a hacer estos diseños aquí al gringo. Esto, pura motosierra. Ahí va la migra, yo creo que me andan buscando todavía. Ya estoy acá, amigo. No se preocupen. Tenemos un desmadre aquí, miren. Pero es que ya estamos sacando el jale de esta casa. Ey, qué rollo, camaradas. Sean bienvenidos en un día más para un video más. En esta ocasión, el video del día de hoy se va a tratar de que vamos a hablar sobre por qué es que cobran caro los guías o los polleros. Más bien los polleros, amigos. Porque, pues, el guía es el que va con ustedes en el camino. Se han de preguntar que qué estoy haciendo. Pues, estoy pintando. Estoy pintando esta madrecita. Ya llevo todo eso pintado. Y está quedando al puro chilazo. Bueno, vamos a estar hablando de por qué cobra. Pues, segunda gente dice que cobran caro, ¿verdad? Sí está caro a comparación de los años que han pasado. Si te pones a compararlo en el 2010, ahorita que estamos en el 2022, pues, sí está caro a la pasada. Y, pues, de eso vamos a estar hablando. De eso se va a tratar el video. Pero, también los voy a llevar a ver qué está haciendo mi papá por allá. Anda haciendo un framing o unas paredes de madera para la puerta de un garage. Y yo estoy pintando aquí. Me la llevo con mi brochita. Así que vamos a darle. Y esperen que el video se va a poner interesante. Se va a poner bueno. Y, pues, sin más que decir, continuamos. Pues, ya todo eso quedó terminado, amigos. Lo café, todo lo pinté y puse esos barrotes que se ven ahí arriba. Yo creo que ya me gané mis 200 dólares con esto. Pero todavía falta para terminar el día. Apenas son las 1 y 40 minutos. Y, pues, vamos a ver a mi papá. Ahorita vengo a guardar esa pintura. Mientras conversamos. Vamos a ver a mi papá qué está haciendo por acá. Me falta nivelar todos estos bloques de cemento. Hay que ponernos a nivel. Pero eso lo voy a hacer al rato o mañana. Vamos a ver a mi papá. Y vamos a preguntarle si él sabe por qué los coyotes cobran esas cantidades de dinero. Allá está mi papá. Ya me miró. Vamos a ver. Vamos a chingarlo ahorita. A ver qué dice el viejón. ¿Qué onda, viejo? Estoy aprovechando a grabar un videíto rapidito. Ahí se la lleva. Como les dije, está haciendo el frame para una puerta de garage. ¿Verdad, viejo? Aquí van a poner la puerta. ¿Sí le está quedando bien o si no para tumbarle el trabajo y volverlo a hacer, eh? No, este, mi papá es chingón para esto. Este desmadre lo hace bien. Miren. A él siempre le ha gustado trabajar como es. Algo bien no andar haciendo Mickey Mouse y chicanada. Pero, viejo, le quiero hacer nada más una pregunta. A ver si usted sabe. ¿Por qué cree usted que los coyotes cobran una cantidad de unos 9 mil dólares para arriba? Vuelta, porque tienen que repartirle dinero a un chingo de gente para que los dejen pasar. Ah, cabrón, yo pensé que no sabía. Porque sin mentirles, amigo, yo no le había dicho nada a mi papá de eso. Nada. Entonces, ¿usted cree que es por eso? Claro. ¿A quién se imagina que tiene que repartir? Últala, al primero que le tienen que dar es a la maña, luego a los que pasan, al coyote, al vigilante, al migra, migra de allá, migra de acá y todo un desmadre. Exactamente, ¿no? Pues yo pensé que no sabía, viejón. Ah, sí. No, sí se la sabe el viejo del coche. Y créanme, créanme que yo no le dije nada. ¿Quién sabe él cómo supo? Pero sabe el viejón que ese dinero se tiene que repartir. Bueno, hagan de cuenta, amigos. Bueno, viejón, ahí lo dejo. Entonces, voy a seguir allá. A ver, voy a echar. Sale, pues. Ahí está el carrito. Bueno, camarada. Como les decía, tiene razón mi papá. El coyote tiene que repartir el dinero. Por ahí hablé con un coyote. Y me dijo, uy, mijo, si yo me quedara con todo ese dinero, qué bueno fuera. Ya fuera millonario. Y pues, nela, amigos. No es así, no es así la cosa. Me voy a sentar por aquí tantito. A ver, si no me ve el gringo. Si me ve, pues le digo que me estoy tomando mi break, ¿verdad? Bueno. Bueno, el coyote le tiene que repartir a la maña. Le tiene que repartir a la Guardia Nacional. Le tiene que repartir a Levantón. Y le tiene que repartir a más personas. No crean que ese dinero se los queda una sola persona. Hagan de cuenta así de fácil. De esos 9 mil dólares, tiene que darle a Levantón unos 1,500 dólares. El Levantón no se va a arriesgar a ir por 100, 200 o 300 dólares. Y, pues, quedar presa solamente por ese dinero. Levantón se va a arriesgar a ir por una suma de más de 500 dólares por persona. No por viajes, por persona. Ahora tomen en cuenta a la maña. La maña cobra de mil para arriba por persona. Y estamos hablando en dólares, no estamos hablando en pesos. Porque mucha gente me pregunta, oye, esos 9 mil, ¿qué son pesos o dólares? Pues, es obvio que son dólares, amigos. No son pesos. Y, amigos, ahorita vamos a seguir platicando porque tengo que avanzarle allá al trabajo. Si no va a venir el patrón, iba a decir que no he avanzado mucho el trabajo. Así que voy a seguirle por allá mientras conversamos. Vamos a guardar la pintura. Tenemos un desmadre aquí, miren. Pero es que ya estamos sacando el jale de esta casa. Tenemos que terminar todo esto para poder irnos a aquella casa. Voy a guardar la pintura. Nada más que el gringo no tiene, no tiene tíner o acetona para lavar esta brocha, amigos. Y me da lástima echarla a perder. Yo creo que la vamos a dejar aquí sumergida. Y lo vamos a tapar así nada más. Que este gringo es un poco codo. No crean que todo lo que ven en el video que es buena onda y así. Sí es buena onda, pero también es codo el vato. Bueno, no es que sea codo. Este, su economía, la guarda, pues. Este, como les decía. Y se los voy a comentar así rápidamente. Vamos a hacer una resta mientras cubro acá algo. Y platicamos. Miren, de esas 9000 bolitas. Pero antes les voy a decir que voy a cubrir. Voy a cubrir esa madera porque el gringo la quiere quemar. Y todos los días aquí llueve en la noche. Y pues nunca la va a poder quemar el güey. Si está húmedo. Así que quiere que la tape con este nylon. Por eso él cubre todo con nylon para poderlo quemar. Este, de esas 9000 bolas. 1000 para la maña te quedan 8. 1500 para el levantón. Te quedan, ¿cuántos? 6.500, ¿no? Ahí ayúdame con las matemáticas porque ando trabajando y pensando. Te quedan 6.500. 2000 para el guía, pónganle. 2000 para el guía. Te quedan 4.500. De esos 4.500 todavía tienes que repartirle los viáticos de algunas personas que llevan a los pollitos a la área que van a caminar. Que te quieren 4 baros al coyote. De esos 4 baros, estos otros 2000, pónganle 1000 para la Guardia Nacional. O 500. Te quedan 3.500. Y así el dinero se va acabando, amigo. Todo lleva escalón. No es que lleve un solo precio, digamos, los 9000 baros ya se lo quedó el coyote. No le va a pagar al guía, no le va a pagar al levantón, no le va a pagar a la migra, no le va a pagar a la Guardia Nacional, no le va a pagar a la maña, no va a pagar viáticos. Uy, bueno, fuera para ellos, ¿ah? Y no es que los esté defendiendo ni nada, sino que simplemente mucha gente dice que es mucho dinero. Conforme pasan los años, la cosa se pone más cara. Yo tuve que pagar esa feria que ya les dije en otro video. Y no la pagué yo. El dinero me lo prestó mi mamá y yo se lo estoy pagando a ella. Se lo estoy pagando mensualmente. Porque muchos piensan que yo le estoy pagando mensualmente al coyote. Y no, no es así. Yo le estoy pagando a mi mamá. Mi mamá pagó cash, el dinero, en la hora de entrega. Cuando me entregaron a mí con mi mamá, ella ni siquiera se bajó del carro. Se parquearon así iguales. Entonces, el levantón con mi mamá. Y solamente estiró la mano. Y cuando estiró la mano y recibió el dinero, me dejaron salir del carro. Yo subí al carro. Y pues ya lo demás es historia. A eso es a lo que voy. Y que yo le estoy pagando a mi mamá, no a coyote. Y a eso ya se pagó. Y se pagó cash. Todo el dinero junto, uno tras de otro, en dólares. Y ya estando acá en Estados Unidos. Y ahorita continuamos. Voy a tener que tapar a esta madre. Porque mi papá me está viendo desde allá. Y va a decir que este pinche güero nada más se la pasa grabando. No, pues este gringuito piensa que voy a hacer milagro con esta lona. Solamente esa me dio y me dice, cubre todo eso. ¿Y qué quiere? ¿Que la corten pedacitos para cubrir de a poquito o cómo? Voy a tener que ir a agarrarle otra lona por ahí. No sé dónde, pero voy a ir a buscar. Ey viejón, ¿sabe dónde hay otra lona para agarrar? Otra lona, porque este güey me dijo que cubriera aquí, pero mire. Nomás me dio esa lona azul, dice, con esa la cubres. ¿Y esa para qué la va a agarrar? Pues porque dice que se moja todas las noches y quiere quemarla. ¿Atra vez los plásticos negros de los blancos de los que tenemos allá? Ya, pero habían otras lonas. Quién sabe dónde las dejó, pero voy a tener que traer esos plásticos negros. Ah, no, los plásticos negros ya están ahí, mire. Atrás de usted, puestos. Ojo, plástico blanco ahí. Bueno, pues voy a tener que traer plástico blanco, amigo. No, aquí hay un chingo de trabajo, camarada. Machín de trabajo. Y... Está perro. ¿Por qué? Es puro trabajo. Donde quiera es puro trabajo, amigo. Nacimos pobres. Ni modo qué hacerle, ¿verdad? Hay que chingarle. Ah, la madre. Y a veces fastidia porque te levantas. Y a veces está lloviendo y dices, Ah, eso quiero seguir durmiendo. Pero no se puede. Ni modo, a tomarse un café, a activarse y a seguirle pedaleando. Vamos a buscar el plástico negro. ¿Dónde estará? A ver, mi papá dijo que había un plástico blanco o negro. Ah, acá está. Vámonos con este. Se lo vamos a cubrir. Va a venir el gringuito y me va a decir, No, de ese no. Yo quería que le pusieras lona. Lo siento, amigo, pero no hay. Y no puedo hacer milagros. Ya cuando tenga poderes, Ahí te hago unos cuantos. Mientras, aguántate. Aquí ya llegó Losín, Cemento, Llegó un montón de material Para continuar. Ya con la plomería Seguimos avanzando. Está la loseta. Ahí está El shower. O el baño, Como le quieran llamar la regadera. Está el otro Toilet. La otra taza. La plomería. Y ahí la llevamos. Esto lo ando haciendo con mi papá. De a poco. Y bueno, Así es la cosa Con el dinero de los coyotes, amigos. Se le paga a mucha gente. Tomen en cuenta eso. Por favor. Y otra cosa. Si quieren agregarse ahí Al grupo de Telegram. Ahí está el grupo. El y lo voy a dejar siempre aquí En la descripción del video. Pero, amigos. Para los que han sido expulsados. Ahí lo siento, camaradas. Luego haré otro video. Pero, aquí en corte les voy a decir Que han sido expulsados Porque no están activos. O no ponen su foto de perfil. No se presentan. Y simplemente están de mirones. Ahí discúlpenme. Y los amigos que estén en el grupo de Telegram Y les ha servido. Comenten aquí. Para que la raza Pues agarre más confianza. Porque yo entiendo que todos somos desconfiados, ¿verdad? Miren, aquí les voy a enseñar Lo que estuvo haciendo mi papá ese día. Esta casita La anda haciendo mi papá. Es una casita para juego Para jugar Para su hijo del gringo. Miren Ahí está El gato Un búho Y no sé qué más chingadera Pero Todo este pinche césped Lo corté yo Desde allá Con puro machete Miren los osos Alguien le vino a hacer estos diseños Aquí al gringo Con pura motosierra Ahí va la migra Yo creo que me andan buscando todavía Ya estoy acá amigos No se preocupen Ya ando casi acabando Pero les quería enseñar Este tipo de babosa Miren Nunca las había visto yo así De este color Va para abajo A ver cochito Uy Hasta se retuercen Miren como sale Alguien conoce este tipo de babosa Porque yo no Vete viejón Vete porque Necesito agarrar esta cosa Y Ahí nos estamos bachando Me tardé un ratito Pero ya se lo dejé cubierto Ahí está Si no le gusta Que le ponga flores O que me diga Pero ya ahí le cubrí Toda esa basura Vamos a sentarnos aquí tantito En este arbolito Que está acá Porque la verdad Ya me cansé un poco A la madre Y así están las cosas amigos Con el cruce Con la pasada Ese dinero Se reparte No es para una sola persona Así que Espero que les haya gustado El video amigos Ya se la saben Suscribirse Dejar su like Y comentar Y nos estamos viendo Para el siguiente video Ahí nos vemos camaradas ¡Gracias! ¡Gracias!